la semana pasada nos hizo mucha falta franklin guerrero con su foto crónica pero ya si lo tenemos para esta semana bienvenido nuevamente querido hermano y adelante y aquí estoy de nuevo con la foto crónica la pasada semana la jueza kenya romero fijó la audiencia para conocer el caso medusa pero se tuvo que posponer a solicitud de los abogados de la defensa que dijeron necesitar más tiempo para conocer el voluminoso expediente así se dispuso para el pasado día martes la segunda audiencia se celebró el día sábado 10 de julio y allí estuve de entrada me encuentro con el padre manuel ruiz el mismo de la rueda de prensa conferencia del episcopado y el tema del depravado representante del vaticano vuelos que me dijo que no podía retratar lo que si lo hacía me iba a demandar les respondí de la manera siguiente con amenaza y chantaje yo no trabajo busque la constitución para que usted vea yo no estoy preocupando y estoy trabajando su presencia en el palacio de justicia era una acusación a la supuesta violación del domicilio donde se encuentra el escadenar lópez rodríguez por una señora la dama tenía días presa por la denuncia y sometimiento del padre ruiz al final le impusieron 5 mil pesos de fianza y presentación periódica sigo para el pasillo y veo el famoso gato judicial llega el abogado de jeng alain el doctor viaggi y otro abogado que habló de lo excesivo del tiempo de prisión que pide el ministerio público para el ex procurador traen los chalecos y cascos de los imputados y se llevan al gato de aire entran los del autar por detrás ahí está la escalera de la cárcel a la cuarta planta revisan la lista los periodistas y la entrada de los imputados en fila y con mucha protección 9 y 57 de la mañana llega jenny berenice por el frente e ingresa a la sala sale la de la indicación y las cartulinas del imputados de moya a las 12 y 3 del mediodía primera salida al baño de los imputados familiares de los presos un preso común y sale y en alain rodríguez entran algunos familiares en el receso con esa rutina la audiencia se prolongó hasta cerca de las 9 de la noche terminando con declaraciones del ministerio público en los escalones llega el día domingo y el presidente abinader sale rumbo a constanza con todo un ambiente de torrenciales aguaceros en todo el país la capital no se quedó atrás hizo una parada especial en la fortaleza general pedro castillo pimientel donde recibió los honores de rigor allí dijo que la frontera está totalmente asegurada y en paz que se continuará la construcción de la verga perimetral en la frontera y que la operación gavión está dando resultados positivos esto es luego del asesinato del presidente de haití moiz también dijo que el gobierno dispuso la terminación de un acueducto en tireo y se reunió con productores de ajo y de papa de constanza llega el día lunes continuación de la coerción pospuesta el sábado 10 de julio ese día también había juicio de fondo en el eterno caso de brex periodistas cajones de pruebas caso medusa y los del autar preparando la llegada a los imputados desde la cárcel de la cuarta planta baja los escalones rumbo a la sala al pasito coordinaciones familiares y las yipetas del ministerio público allá afuera mientras tanto conrado pitaluga lleva su testigo a descargo de apellido a risa que es bien abordado por los fiscales los otros imputados permanecen atento a las respuestas las juezas protegidas con sus mascarillas los imputados dan otro viaje al lavatorio y la abogada buscando señal dos y cincuenta de la tarde del lunes últimos viajes al baño antes que finalice la audiencia de coerción ya los imputados lucen agotados igual que nosotros retornan de la misma manera los familiares tristes de nuevo le permiten ingreso a la sala a las tres de la tarde la esposa del ex procurador no se le permitió el ingreso no se sabe por qué el juicio de brex con otro testigo de conrado pitaluga y a las cinco y 43 terminan los de la defensa y lo del ministerio público se dan por ganadores como siempre los periodistas y reporteros gráficos sin tener donde sentarse el último viaje al baño antes que se cierre la audiencia salen del baño a las 8 y 55 del lunes se escucha decir que nos dejarán entrar sin cámaras sin grabadoras y solo con lápiz y papel la abogada de la defensa de jenga line nos invita a pasar todos sin excepción nueve de la noche nos permiten ingresar a la sala y lo que escuchamos allí fue lo siguiente escuché a jenga line decir que su sometimiento es por una campaña despiadada y por venganza personal también por retaliación dijo también que lo dejen en libertad para defenderse y que el ministerio público le falsificó la firma de un documento por su parte como respuesta la doctora jenny berenice reynoso le respondió desde los escalones cerca de las 10 de la noche y dijo que él tuvo que reconocer que era su firma la del documento después de eso salí corriendo los pasillos de la cuarta planta a las 10 y 25 de la noche vi cuando lo subieron a todos a la cárcel de la cuarta a esperar la decisión de la jueza que ella romero al día siguiente martes 13 y llegó el martes 13 la lectura de la sentencia de coerción de los imputados por el patio me topo con un personaje atípico calypsos pantalones deportivos baja y mama negro uñas de colores y el rostro neutro de coloretes baratos pero la prensa la cárcel de pulpos caso 13 ministros y supuestas damas de cardenales bajan al llamado chino transmisiones putar ingrid con su intransigente verbo y a las 2 y 53 entran por el pasillo los imputados a escuchar el dispositivo de la jueza romero todos en dos geométricas filas de escuela pública de primaria hasta llegar al lugar de la gran decisión 255 de la tarde entra por el frente de jenny berenice junto a sus tropas ministeriales le ayudan a bajar sin la compañía del magistrado camacho que se contaminó de kobe salen con la decisión tomada y le expresan a los periodistas y familiares que escuchan con atención 3 y 57 de la tarde bajan por el frente con toda la seguridad dispuesta ocupando sus vehículos y parten así termina este nuevo caso de corrupción a esperar que las pruebas sean imbatibles y que a los imputados se les reconozcan sus derechos sobre cualquier circunstancia al día siguiente miércoles se los llevaron a las 5 y 30 de la madrugada rumbo a la cárcel de najayo ahí en fotografías después en la tarde me quedé pensando en aquel 10 de agosto del año pasado en la entrega de la cárcel la nueva victoria y de verdad que aquello no tenía apariencia de lo doloso que se dice en el expediente personalidades oficiales generales la llegada del presidente danilo medina y su recibimiento la señal de la cruz entrega de reconocimientos corte de cinta los can 9 en demostración de habilidades y unas palabras especiales en el área de la cancha en ese entonces ya había pandemia y por dentro lo que se habilitó daba la impresión que era el área total y no fue así la justicia es soberana eso se espera